Bueno, ahí activamos volumen. Y ahora si sean bienvenidos al tercer partido continuo, la revancha, el desempate absoluto, digamos. Fue inesperado porque yo estaba a punto, literalmente a punto de ir a dormir. Y me manda mensaje de Dingo diciendo que está libre para el desempate final, así que... Acá vamos a presenciar el tercer partido. Jeje, hijo de puta. Dice que la clave es 9-12. Dingo, la puta que te parió. Digno Johnny, ahí está. La clave, eso es un hijo de puta, Dingo. ¿Yo local? Bueno, ok, ok, ok. Bueno, vamos con cuatro cambios. Que gane nuestra... uff, voy a ganar entonces. Claro que sí, mijo. Inter Manchester. Camisetas. Y las normales. Ay, cambias. Ay, cambias, hola. No lo hice por... ah, bueno, importa. Rueda el balón. Espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles. Ronaldo. No, ¿cómo falta, hermano? Puede que coja efecto. Uff, hijo de puta, Dingo. Con las conchas, tu mamá. Ganada a ese culiao. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Ahí está, Figo. Ay, está Borsai, ¿no? No está Borsai. Parecía nomás. Busca ayuda ahora. Qué grande, qué corte. Hijo de puta, eso es roja. Qué garca, boludo. Balón. Alcanzar el balón. Por lo que la decisión es, probablemente, para mí, por lo menos, correcta. O sea, qué horrible que es... Tiré ese tirorí, boludo. Ahí, 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 ahí. ¡No, amigo! ¿Cómo puede ser? Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Ferdinand. Ú... Ú... Ahí está, Adriano. Ahí, no le quitan el balón. ¡No! ¡Malo a mano! ¡La cucha de la lora! ¡No puede serlo, boludo! ¡Eh, culián! ¡Sáquela! ¡Me están garcando, boludo! ¡Yo no entiendo cómo hace Dingo para comprar los barritros! Tercera vez que te lo digo en un video, Dingo, ¡a decime cómo se compra los barritros! ¡Me va a servir mucho! ¡Ay! ¡Pero! ¡Qué más lejos! ¡Hijo de puta! ¡La taja encima! ¡Ahí está Ibrahimovic! ¡Dentro del área ahora! ¡La cucha de tu madre! ¿Por qué no la toqué al medio? ¡Acaba la primera parte y ambos equipos se dirigen hacia los vestuarios! ¡Me he perdido! Sí, 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 se comodo bien ¡Como que Figo lesionado! ¡Para Dingo! ¡Tácticas locas! ¡Vamos! ¡Tampoco muy a regalar! ¡Eh! ¿Qué es la técnica al lado, caché? ¡Arrancó el segundo tiempo! ¡Nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero! ¡Posibilidad de centrar! ¡Giggs! ¡Nada, nada, nada, tranqui! ¡Disparo atajado para el guardameta! Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? ¡Bueno, perdela! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser tan burro a Recova! ¡Mirado! ¡No dudó el portero! ¡Casi, casi, eh! ¡Le arrebató el balón, bien defendido! ¡Listo! ¡Ay! ¡Aborillota! ¡Pero el árbitro decide amonestarle solo verbalmente! ¡Creo que debe tener más cuidado con esas entradas! ¡Qué comentario! ¡Buen partido lo ponían aquí! ¡Diferente! ¡Ah, Recova! ¡No, hermano! ¡Peda el más fuerte, hijo de puta! ¡Lo han intentado varias veces! ¡Pero el portero ha estado magnífico! ¡Ahí está Skowl! ¡No! ¡No! ¡Si fue pelota! ¡El árbitro decidió solo amonestarle a la vuelta! ¡YESESIMO, bleish! ¡Ahh! ¡No se le se va, no se va! ¡Ahí vamos! Apret Audi como... ¡Jejejejejeje! ¡Jejejejejejejeje! ¡Que da imaginación de ustedes! Efectivamente es Qué bueno que salió el Michi Boludo, ¿por qué le pegan tan mal? De verdad Mira el gol que me viene a hacer Todo por qué, amigueto Nada, nada, nada Le paró, pero fue en falta según el árbitro Buen balón al hueco Cristiano Ronaldo Será gol Ahí no les quitan el balón Vení acá Cristiano Vení acá Cristiano Fue un buen partido Cerro el mocho Qué lástima, boludo Fue como que quito en el primero ya Así que lo quito mi jugador, boludo Concedieron el gol en el peor momento imaginable Iñaki Y bueno, hasta acá Los partiditos con Dingo No tengo que ganar a otro Pues no, pues creo El primer gol del Orto Bueno, por primera vez muy acordada de decirlo Entré al Discord Que lo voy a dejar en la descripción Y bueno, así que para Jugar partido online conmigo O con cualquiera que haya En el grupo ahí Así que bueno, esto fueron La trilogía, si se quiere Los partidos con Dingo Así que Un saludito y hasta la próxima Buenísima